lleno de maravillas y desafíos. Los fenómenos naturales y los conflictos humanos han sido parte de nuestra historia. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre estos eventos y su relación con el fin de los tiempos? La Biblia menciona en Mateo 24 7 que se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estos fenómenos naturales son recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y de la creación misma. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a toda la familia activa de 7 días tu canal. Les envío un gran saludo. Espero me estén escuchando bien. Nuevamente, haciendo pruebas de audio, haciendo pruebas en estudio y planeando llegar en vivo y en directo con todos ustedes en 7 días tu canal. Un saludo y muchas bendiciones para todos en la comunidad activa. Para quienes participan, un gran saludo para todos los que aportan a que este proyecto se haga realidad. Señor Apocalipsis, un gran saludo en su estudio. Y bueno, para todos. Actívense. No se pierdan nada porque vamos a hacer un corto resumen de las noticias más recientes, los últimos dos videos que hemos subido, donde repasaremos acerca de cómo mencionamos las predicciones bíblicas y las noticias más recientes. No te pierdas nada, estaremos resumiendo lo que sucede. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de guerras y conflictos que han dejado huellas profundas en la humanidad. En tiempos de crisis, muchos se preguntan, ¿esto es una señal del fin? La Biblia nos advierte que estos eventos son parte de un ciclo que nos lleva a la reflexión y a la búsqueda de la paz. En medio de la incertidumbre, nos brinda esperanza. En Apocalipsis 21.4, se nos asegura que enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la esperanza que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades. Así que, mientras enfrentamos fenómenos naturales y conflictos, recordemos que cada desafío es una oportunidad para acercarnos a Dios y a nuestros semejantes. Bueno, así lo menciona este video, en la voz de siete días. Cada reto, cada desafío que tenemos en nuestra vida es parte de la misma. Y pues, como bien lo mencionamos, la Biblia, como nuestro manual de vida, como nuestro libro de enseñanza, podemos tenerlo de guía. Es una guía diaria que nos ayuda para tener una buena salud, tanto espiritual como psicológica. Te invito para que leas la Biblia, que es una buena ayuda, es una buena arma en este momento de situaciones tan difíciles y tan contundentes a nivel espiritual en todo el planeta. Así es. La segunda venida de Jesús es una promesa de renovación y paz. Mantengamos la fe y trabajemos juntos por un mundo mejor. En un nuevo estudio, advierte que el sistema de corrientes del océano Atlántico, conocido como la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Con la sigla AMOC, AMOC, podría colapsar entre 2037 y 2064, con mayor riesgo para el 2050. Este colapso, impulsado por el calentamiento global y la alteración de la salinidad, cambiaría drásticamente el clima mundial. Las consecuencias incluirían olas de calor, sequías e inundaciones más severas. Bueno, las olas de calor, las sequías y las mismas inundaciones que ya estamos empezando a notar. Mencionamos del AMOC, el nuevo fenómeno descubierto según la noticia por científicos, pero más allá de esto va a ser el cambio climático, porque es que realmente este es el fenómeno. El cambio climático que nos está llevando a notar esto, ya diferentes fenómenos como lo son las sequías, inundaciones y las olas de calor. Olas de calor mencionadas como la de este fin de semana en España. En este momento se debe estar sintiendo mucho calorcito. De igual manera acá, en Colombia, se sintió hoy en la tarde bastante calor. Entonces, este es otro, un fenómeno muy contundente definitivamente este año. Cambio climático, cambio climático, cambio climático. El AMOC distribuye agua caliente desde el hemisferio sur hacia el norte y ayuda a regular las temperaturas, además de sustentar ecosistemas marinos. Su desestabilización podría llevar a un enfriamiento de Europa y Norteamérica, alteraciones en la selva amazónica y un desplazamiento del hielo ártico hacia el sur. Expertos como René Van Westen y Stefan Ramsford subrayan la gravedad de una urgencia de estos hallazgos, enfatizando que el deshielo de Groenlandia y el aporte del agua dulce al Atlántico Norte podrían acelerar aún más este potencial colapso. Este es otro fenómeno muy notable, porque es que el derretimiento en las capas del Ártico está llevando al aumento en el nivel del mar, siendo como un fenómeno muy contundente y llevando pues a la evacuación de más que todo en las zonas costeras y las familias más vulnerables, los que viven en los puertos. El aumento en el nivel del mar debido al derretimiento en las capas de hielo, tanto en los polos como específicamente en las capas del Ártico. Prepárate para la lluvia de meteoros Perseidas, que se origina desde los escombros del cometa Swift-Tutle, que orbita al Sol cada 133 años. Cuando la Tierra atraviesa este rastro de escombros, los fragmentos chocan con la atmósfera, creando brillantes líneas de luz en el cielo. Según la NASA, el próximo gran evento de las Perseidas será el 12 de agosto, con mayor actividad entre las 13 y las 16 horas, alcanzando velocidades superiores a 50 kilómetros por hora y una tasa de hasta 200 meteoros por hora. En Colombia, los mejores lugares serán la Sierra Nevada de Santa Marta, los llanos orientales y el desierto de la Tatacoa, donde se presentarán condiciones ideales por la baja contaminación lumínica. El director del Planetario de Madrid menciona que las mejores condiciones de observación ocurren en la oscuridad y con el cielo despejado. Aunque el 12 de agosto es la fecha más recomendable, es posible ver meteoros en las noches cercanas. Agosto del 2024 será un mes emocionante para los aficionados a la astronomía, lleno de eventos celestes destacados. Según el calendario astronómico de agosto 2024, llegará una conjunción entre Venus y Mercurio. La fecha será el 7 de agosto. Trata de una conjunción planetaria, donde Venus estará en la constelación de Leo y Mercurio se encontrará en la frontera entre Leo y Sextans. Durante este evento, ambos planetas aparecerán muy cerca en el cielo. La lluvia de meteoros Perseidas, con fechas activas para el 14 de julio al 1 de septiembre, con el punto máximo el 11 y 12 de agosto. Las Perseidas son la lluvia de meteoros más popular en el hemisferio norte, originadas por el cometa 109P Swift-Tutle. Durante su pico, se podrán observar numerosos meteoros en el cielo. Excelente. La invitación también es para que estés muy pendiente en el mes de agosto, mirando, observando al cielo, porque viene la lluvia de estrellas de las Perseidas, específicamente son los escombros que arroja el cometa Swift-Tutle en su travesía, muy cerca a la órbita terrestre. Logra atravesar la atmósfera del planeta Tierra con estos escombros, lo que se convierte en una lluvia de estrellas maravillosa es importante, sino que debes mantener tu mirada puesta en el cielo, detalladamente para que logres en un punto fijo y con cielos despejados, en un sitio que no tenga contaminación lumínica. Específicamente eso para la lluvia de estrellas que se presenta en el mes de agosto. Un gran saludo y muchas bendiciones para Cecilia Euse en Cali, Colombia, quien permanece muy activa en nuestra información, siempre muy atenta de las noticias y las dinámicas que transmitimos en vivo. Te agradezco mucho, me confirmes cómo se escucha el audio y cómo se observa la cámara en el video, te agradezco mucho. Continuamos con la noticia, la información, muy activos desde Cali, Colombia, con Cecilia Euse. Elby Silva, bienvenido, un gran saludo para ti. Estamos en vivo transmitiendo la mejor información, hablando de las noticias más recientes, donde mencionamos la lluvia de estrellas de las Perseidas y lo que relaciona también al cambio climático que está siendo tan contundente en este 2024. Bienvenido, Dios te bendiga, Elvis. Estamos en 7 días, tu canal, siempre activos. La conjunción entre Júpiter y Marte, con fecha para el 14 de agosto. En este día, Júpiter y Marte estarán tan próximos que se verán a simple vista, con una distancia aparente menor al ancho de una luna llena. Este evento será visible en la constelación de Tauro y se define como la mejor conjunción del año. La superluna azul, con fecha para el 19 de agosto. Esta superluna será un espectáculo impresionante, ya que se verá más grande de lo habitual debido a su cercanía a la Tierra. Además, se trata de una luna extra en una estación que generalmente tiene cuatro lunas llenas, lo que la convierte en un evento especial. Estos fenómenos astronómicos ofrecen una oportunidad única para complementar el cielo y disfrutar de la belleza del universo. El reciente estudio sobre el derretimiento de la capa de hielo en Groenlandia ha traído a la luz preocupantes hallazgos sobre el futuro del clima a nivel del mar. Por primera vez se ha evidenciado que no solo son los bordes de la capa de hielo de Groenlandia, sino también su centro. Pueden derretirse en este proceso y ha sido documentado en el pasado geológico y ha llevado a la formación de un ecosistema de tundra en la isla. Los investigadores encontraron restos de madera, partes de insectos, hongos y una semilla de amapola en el fondo de un núcleo de hielo extraído de 1993, lo que sugiere que Groenlandia experimentó periodos sin hielo en el último millón de años, ya que con este aumento en el derretimiento de hielo indica que la capa helada es más frágil de lo que se pensaba. Paul Biermann, uno de los investigadores, advirtió que un aumento en el nivel del mar de 6 metros sería desastroso para ciudades costeras alrededor del mundo. Un gran saludo para toda la comunidad activa de 7 y a su canal, saludos y bendiciones. En este momento estamos trabajando con Elvi Silva, quien permanece muy activo desde Ecuador, y con Cecilia Euse en Cali, Colombia, quienes participan activos en este momento en la dinámica. Y un gran saludo para toda la comunidad activa, para Felicia Oneida González, también para Ana Elvira Fuentes Dager, para Elsa Secato, Ugu Warrior Owers, para el señor Douglas Alexander Acuña en Centroamérica, Estela Ruiz, para Rosa Vargas en Chile, y para toda la comunidad activa de nuestro canal. Gracias, gracias. Un gran saludo para todos ustedes, familia, gracias, porque esto es espectacular contar con ustedes, con su apoyo y participación y todo lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. aparte de llegar con información, llegamos también con los datos más relevantes que nos comparte la Biblia, con las predicciones, las promesas bíblicas, dámemosle promesas bíblicas, lo que nos contiene la escritura y lo que tratamos de compartir, llegar con esto, porque es como muy similar a lo que está sucediendo en tiempo real en nuestra, precisamente nuestra historia. Activos desde 7 días tu canal, no te pierdas nada de la información, los videos más relevantes, y continuamos con el resumen de los videos, de los últimos dos videos que hemos subido. Sobre las evidencias de las zonas costeras, y sugiere que, con el calentamiento global en curso, los niveles del mar seguirán aumentando, poniendo en riesgo a muchas ciudades. Las investigaciones previas habían surgido con fragilidad de la capa de hielo en 2016, y se postuló que la capa de hielo de Groenlandia no podría tener más de 1, millones de años. Y el estudio actual refuerza esta idea. Los hallazgos indican que Groenlandia ha sido en tiempos geológicos recientes una isla verde y tundra, lo que plantea una serie advertencia sobre los efectos continuos del cambio climático. La comprensión de esta dinámica es crucial para anticipar y mitigar futuros impactos ambientales y sociales. A medida de que el planeta se sigue calentando, la capacidad de nuestro planeta para aguantar los efectos del cambio climático y otras presiones ambientales es un tema complejo. La Tierra ha demostrado una notable resiliencia a lo largo de su historia geológica, pero también hay límites a esta resiliencia. Cambios geológicos naturales a lo largo de millones de años, ya que la Tierra ha experimentado cambios drásticos en su clima, con periodos glaciares e interglaciares. Estos cambios se han dado de manera natural, lo que implica que el planeta tiene mecanismos de adaptarse a diferentes condiciones. Muchos ecosistemas tienen capacidad de adaptarse a cambios ambientales. Sin embargo, la velocidad del cambio climático actual, causado principalmente por la actividad humana, es mucho más rápido que los cambios naturales previos, lo que dificulta la adaptación de muchas especies. La actividad humana ha llevado a la deforestación, la contaminación y la destrucción de hábitats, lo que reduce la biodiversidad y socava la capacidad de los ecosistemas. A causa de la mano del hombre estamos reduciendo, reduciendo cada vez más el potencial de nuestro planeta. Un planeta Tierra que cuenta con todo, contamos con oxígeno, contamos con una naturaleza maravillosa, con unos océanos espectaculares. Y somos nosotros mismos con nuestras conductas y con, bueno, con todo lo que estamos realizando, específicamente en manos de líderes, que no sé qué sucede con nuestro planeta. Pero bueno, vamos cada vez deteriorándolo más. Aumenta más este deterioro y esa causa de mano del hombre. La contaminación, la tala de bosques, los incendios forestales, bueno, y el aumento en cuanto al tema de la, de lo que son los gases, ¿no? Hablamos de esto también, hemos hablado de esto en otros videos porque es muy importante el tema de los gases que son el punto más relevante en cuanto a la contaminación y cambio climático. Entonces, me refiero a la contaminación que generan los vehículos, la contaminación que genera cuando realmente se quema una basura que es innecesaria. O sea, hay muchas maneras en las que estamos ayudando a esta, a este deterioro de nuestro planeta. Muy atentos, no te pierdas la información. Activos, Cali, Colombia activa, Ecuador activo. Buenas tardes, bienvenida. Rosa Vargas activa desde Chile. La Serena Chile activa. Estamos tratando de comunicar en vivo, de llegar con noticias en tiempo real y bueno, estamos haciendo un resumen de los últimos dos videos donde hablamos de los temas más relevantes, las noticias más importantes que hablamos de cambio climático y algunos temas, fenómenos que son muy importantes. Gracias por tu participación, Rosa. Recuerda lo importante que eres en nuestra comunidad interactuando también con Cali, Colombia y con Ecuador en vivo hoy. Dios los bendiga. Gracias. Activos con 7 días tu canal. Y eventos climáticos extremos están poniendo en riesgo muchas comunidades y ecosistemas. Los efectos del cambio climático no se distribuyen de manera equitativa. Las comunidades más vulnerables, a menudo las que menos contribuyen al problema, son las más afectadas. La forma en que respondemos al cambio climático es crucial. Si tomamos medidas drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas, podemos mitigar muchos de los efectos negativos. La tecnología y la innovación pueden jugar un papel importante en la adaptación al cambio climático. Sin embargo, esto requiere inversión y voluntad política. La educación y la concienciación sobre el cambio climático son fundamentales para movilizar a las personas y comunidades hacia la acción. En conclusión, aunque la Tierra tiene una capacidad de resiliencia, los impactos del cambio climático, impulsados por actividades humanas, están llevando al planeta hacia un estado que podría ser difícil de manejar. La clave para un futuro sostenible radica en las decisiones que tomemos hoy. La acción colectiva, la responsabilidad ambientaria y compromiso con la sostenibilidad son esenciales para garantizar que nuestro planeta pueda soportar estos desafíos. Los desafíos climáticos, como estaba comentando Rosa, definitivamente el 2024 está mostrando bastantes fenómenos y desafíos. Las alteraciones climáticas, como esta controversia entre los países, estos conflictos que están siendo tan notables. Espero que Chile se encuentre en orden y que sus líderes continúen tratando de brindar un mejor día a día para todas las familias y para todas las personas que lo necesitan. Así sucede también para todos los países. Colombia en el momento maneja una estabilidad, pero nos preocupa mucho el tema de Venezuela porque es un país hermano vecino. Entonces bien preocupante este tema. Pero bueno, seguimos adelante. Salud, bendiciones para todos ustedes en donde quiera que se encuentre, en la Serena Chile. Muy activa. Gracias Rosa por tu participación. Me alegra también poder transmitir en vivo y llegar en vivo en directo con todas las noticias. Siete días, tu canal para rato. Seguiremos muy activos. No se me olvida tu consejo. Las semillitas. Guardaré las semillas. Iré pensando mucho en esto. Es importante porque es que en algún momento manejamos un tema con Rosa con respecto al fin del mundo. De que ya era buen momento de ir conservando semillas porque no sabemos que se pueda presentar. Bueno, una idea algo apocalíptica, pero muy real porque es importante irnos abasteciendo. Quizás enlatados, víveres, alimentos perecederos, baterías. Bueno, yo que sé porque no sabemos que se puede ocasionar en algún momento algún impacto a nivel mundial. Con tanta controversia y todo lo que es posible, tanta tecnología. Yo veo que hay situaciones que se nos pueden estar saliendo de las manos. En este momento ya es Ucrania la que está avanzando hacia Rusia con una avanzada fuera sin precedentes. Independiente de esto, la situación con Venezuela que puede causar. ¿Qué es lo que puede llegar después de esto? Una migración masiva. ¿Cierto? Bueno, conflictos y pérdidas de vida en general. Aparte, cambio climático. La situación que continúa en Líbano, en Israel, en la franja de Gaza. Estas situaciones pueden ser realmente muy contraproducentes. Entonces es importante permanecer preparados, tanto psicológicamente como quizás, digo, abastecidos. Alimentos y bueno, algunas cosas que nos puedan ayudar en caso de algún apagón masivo. ¿Vale? Continuamos con la información. Chile activo, Ecuador activo, Colombia activa. Todos activos con 7 días tu canal. Salud, bendiciones, muchos éxitos. Un abrazo Rosa, un abrazo Cecilia Euse. Para ti también, en Ecuador, para Elvis. Salud, bendiciones y muchos éxitos activos. No te pierdas nada. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Al hacer clic en el botón de suscripción, te unirás a nuestra comunidad y a apasionados temas y muy interesantes para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Así podrás estar siempre atento a los recientes videos de información. Un gran saludo, salud y bendiciones. Para Felicia Oneida González. También para Ana Elvira Fuentes Dacher. Para Elsa Secato. Para U Warrior Owers. Para Douglas Alexander Acuña. Para Orlando Bolaños. Salud y bendiciones. Para Yuri Palacios. Un gran saludo, salud y bendiciones. Para Gillo Águila Real. Para Flor María Cárdenas. Salud y bendiciones. Para CC. También para DAPCO DAPCO. En Cali, Colombia. Para Cecilia Euse. Y un gran saludo. Para toda, toda la comunidad activa de 7 días tu canal. Bendiciones y muchos éxitos. E invitamos para que sigas activo. Para que te suscribas. Y compartas, compartas nuestra información. En 7 días. Tu canal. Managua, Nicaragua activa. Daño colateral, hermano. Bienvenido. Me alegra saludarte. Estamos cada vez más avanzando más con este proyecto de información. Me alegra tu participación. Que sé que estás ausente por temas de trabajo. Pero te recuerdo que eres una persona muy importante en este proyecto. Y que bueno, seguimos adelante con temas muy relevantes. Porque está el planeta apocalíptico. Daño colateral. Tenemos situaciones en Venezuela. Tenemos situaciones como bien lo has visto en Israel y Líbano. Bueno, cambio climático. No te pierdas nada. Bienvenido. Activos desde Managua, Nicaragua también. Chile, Ecuador y Colombia. Activos. 7 días tu canal para rato. Seguimos con toda la información. A medida que observamos las imágenes y relatos de quienes están lidiando con esta situación, recordemos que incluso en medio de caos e incertidumbre, hay promesas de renovación y paz que nos invitan a tener fe y a seguir adelante. Acompáñanos en este viaje de reflexión y esperanza. Mientras nos adentramos en la magnitud de este desastre natural y en la fortaleza del espíritu humano. Amén, amén, amén. Activos, conciente ya su canal. Actívate y participa. De Nicolás Maduro y el bloqueo de X, el antes Twitter. Durante un discurso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el bloqueo de la red social X por un periodo de 10 días, acusando a Elon Musk de incitar al odio y de violar las leyes del país. Maduro declaró que firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con ATEL, para llevar a cabo esta medida. Bueno, es una situación muy delicada la que está sucediendo en Venezuela. Según me comenta aquí también daño colateral. No solo Venezuela, Managua, Nicaragua también estaría pasando por una situación similar. Esperemos que no sea tan contundente como Venezuela. Ya el señor Maduro ha decidido cancelar también durante unos días, varios días, aproximadamente 10 días, toda la comunicación que haya con la red social X, o sea, del antes Twitter. Entonces, el problema se convirtió más que personal. Como bien lo hemos sabido, todo se define por una controversia que hubo en un chat en donde se le menciona a Maduro como burro. Bueno, algo así sucede es algo hasta gracioso el tema, pero realmente es que cabe la palabra. Es muy delicado. Colombia, de todas formas, mantiene bajo una alerta crítica por el vecino país. Daño colateral, dice hermanito. Aquí Managua, Nicaragua también estamos viviendo. En Managua, Nicaragua también se está viviendo una situación muy similar. Y ese es el tema muy delicado para Rosa Vargas. Dios te bendiga. Amén, hermanita. Gracias por tu apoyo y participación. Fundadora en el apoyo de la comunidad de 7 días tu canal, Elby Silva, muy activo desde Ecuador. Y también Cecilia Euse, de Cali, Colombia. Además de gran parte de la comunidad que se encuentra en este momento muy activa, participando e interactuando con todos estos datos tan relevantes. Situaciones en cuanto a inteligencia rusa, diseño colateral, iraníes cubanas. Una situación muy relevante, muy relevante también, es que es muy complicado. Todo el planeta, gran parte del planeta se encuentra en colapso. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Definitivamente se aproxima a un tercer evento mundial. Managua, Nicaragua, activa para todos. Saludos suscriptores de 7 días tu canal, con daño colateral quien participa. Siempre apoyando mucho a la comunidad. Para Rosa Vargas hay que crear nuestro propio planeta. Claro, hermanita. De verdad que sería algo espectacular poder tener un nuevo planeta, empezar desde ceros, con una nueva forma de vida, con nuevas oportunidades y políticas tal vez para las personas. Pensáramos en ayudar mucho a las personas. Maburro dictador, definitivamente. Es que es muy crítica la situación. No puedo creer que haya una persona o que haya un gobierno que haga esta clase de cosas, como la desaparición de otras personas porque simplemente dan a conocer lo que piensan o porque hay una democracia. La palabra democracia abarca mucho. Poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Lo voy a lanzar a político. No, 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 no. Hasta allá no, no. Pero muy delicado. O sea, es complicado el tema. Complicado el tema para los venezolanos. Que en este momento realmente les transmito mucho cariño porque creo que ya es justo, ya han sufrido mucho, ya es momento de que se acabe este yugo, esta atadura. Hay que orar por Venezuela, comunidad. Hay que orar por Venezuela, familia, para que se liberen de este yugo, de esta atadura. Porque realmente estamos con el dictador Maburro. Dice Elvis Silva, desde Ecuador, quien participa activo con Siete Días Tu Canal. Rosa Vargas, Venezuela. Sí, hay mucha dictadura. Amén. Por completo, no me explico cómo pueden haber personas que logran llegar a tal punto, ¿no? Y cómo nosotros mismos lo permitimos porque somos también causantes de esto. Somos nosotros mismos los que permitimos que personas como este señor lideren o tomen decisiones. Entonces, hoy en día, lastimosamente, Venezuela está ya pasando por un régimen, un yugo de años. Son muchos años y ya es justo. Ya es justo. Ya la Corte Suprema de Justicia de Venezuela está esperando para dar un veredicto. Según ahorita la última noticia que escuché. Pero de toda forma, las autoridades en Venezuela están cubiertas por el mismo, diciéndolo así, el mismo combo. O sea, la misma, es imposible, ¿no? Daño colateral. Tenemos en oración a Venezuela también Nicaragua, Nicaragua y Cuba. Hay que orar mucho por estos países. Oremos también por Managua, Nicaragua y por Cuba. Por todas las familias que se encuentran afectadas por este sistema, por este sistema tan complicado, ¿no? Oremos también por Israel y definitivamente por Ucrania. Ucrania estos días ha estado muy contundente con su nueva avanzada porque lo que se dice es que ahora está utilizando todo su máximo poder para llegar a Rusia y se desconoce realmente su objetivo. Está muy, muy complicado el planeta en muchos aspectos. Pero específicamente sí, el tema, uno de los temas más mencionados es el, 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 la, Venezuela. Venezuela como tal, el dictador que como se conoce ahorita recibiendo ataques, recibiendo ataques por completo de muchas personas. Aparte de lo que hacen las redes también Anonymous, quien se ha representado, se ha dado a conocer de muchas maneras y le ha hackeado su cuenta, le ha hackeado su WhatsApp y por eso también lo tiene alterado. Todo se dio como desde la, 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 la discusión que tuvieron en el chat con Elon Musk, ¿no? Fue todo como desde, desde este suceso. Ucrania se tomó un territorio de Rusia por completo, ¿sí? Ucrania está muy contundente. Así es, hermano. Rosa Vargas dice, nosotros somos culpables pero por no saber escoger total. Total, no, no sabemos, escogeríamos la prioridad a personas que en el momento creemos y no, no resulta ser. Colombia está atravesando también una situación difícil, Rosa, porque, pues, no, no voy a hablar, no puedo decir que exactamente este gobierno está malo, pero la situación se ha apretado mucho. Imagínate que en el gobierno anterior un galón de gasolina valía 8, casi 10 mil pesos colombianos, 8 mil 700. Ahorita está el doble, 16 mil pesos colombianos, o sea, eso es complicado. Flor María Cárdenas activa, hola, siete días de usted, bendiga, gracias por tu información, siempre activa en tu canal, gracias, porque permanece activa desde Colombia de una manera espectacular. Flor María Cárdenas, gracias por todo tu apoyo, siempre activa con siete días tu canal. Así de Rosa, la gente le falta mucha lectura, por eso estamos como estamos, total. La lectura edifica y te genera mucho conocimiento, aparte de que también te ayuda mucho a mejorar temas como caligrafía, ortografía, pero es importante leer, a mí me encanta y yo normalmente me alimento mucho con todo lo que hago con este trabajo. Es espectacular la lectura definitivamente. Nos falta mucho estar enterados y estar al tanto de todo lo que sucede en el planeta. Continuamos con la información, activos, estamos activos en Colombia, con Flor María Cárdenas, Cecilia Euse, quien participa desde Cali, Colombia. Estamos con Managua, Nicaragua, daño colateral desde Chile, espectacular Chile, con Rosa Vargas, quien participa activa. Y estamos también desde Ecuador con Elvis, mi amigo, acá lo tenemos, Elvis, Elvis Silva, quien participa muy activo también de toda nuestra información. Gracias, gracias por todo, por todo lo que hace en comunidad, porque gracias a ustedes seguimos adelante con todo, con todo este proyecto de información. A veces no ha sido fácil, hay momentos difíciles, porque de igual manera también nos toca tratar de sostener este proyecto, no ha sido sencillo. Pero seguimos en pie de lucha y bueno, es importante que YouTube también apoye esta clase de proyectos, porque es importante YouTube que tengas en cuenta proyectos informativos veraces y que somos realmente muy transparentes. Flor María Cárdenas activa, Colombia activa, daño colateral activo, Managua, Nicaragua, Dios te bendiga, gracias, porque eres una persona muy importante en todo nuestro proyecto de información. Es espectacular hablar con ustedes, vamos a continuar con la información y seguimos resumiendo. Activos, conciente ya tu canal, actívate y participa. El 8 de agosto del 2024, Japón experimentó dos fuertes terremotos de magnitudes 6,9 y 7,1. Con epicentros en el mar, cerca de la isla de Kyutsu, aunque se emitieron alertas de tsunami, las olas registradas fueron de poca altura, alcanzando un máximo de 50 centímetros. La Agencia Meteorológica de Japón aconsejó a la población mantenerse alejados de la costa. Se reportaron algunos daños menores y un herido leve, mientras que imágenes en redes sociales mostraron los efectos del sismo, como vajillas rotas y bibliotecas derrumbadas. En Venezuela se ha implementado un operativo gubernamental enfocado en generar un efecto mediático de terror para disuadir las protestas sociales. Específicamente entre sectores populares, según un sociólogo en el gobierno, utilizan las redes sociales para difundir listas de personas buscadas, con el objetivo de amedrantar a la población. Asimismo, sucede en muchos países donde existe esta represión. La gente no tiene la forma para expresarse y llegar bueno con lo que sienten. Porque es que estamos en una época, estamos en el 2024, a ver qué pasa. Esto cambió hace mucho tiempo, para que nos controlen de esta manera tan perturbadora para el ser humano. Muy complicado el tema, Managua y Nicaragua también censuran mucho el tema en cuanto a plataformas digitales. Sí, hay que estar preparados, Rosita. Tenemos que estar preparados por completo. Sí, definitivamente. Por lo que, si te encuentras en un país sísmico, como el caso de pronto Chile, Chile logra encontrarse parte del cinturón de fuego del Pacífico. Y claro, en cuanto a este tema sí es delicado. Está preparados para los sismos, los países que son más vulnerables. Ok, ok. Sí, sí, hermano. Hay temas que son muy importantes y son de mucho manejo. Por el tema de la información, porque hay países que censuran mucho las redes sociales y más en este momento. Es bueno tratar de usar palabras que no nos comprometan. Tratar, yo me cuido mucho en cuanto a eso. Me cuido mucho también. No me gusta casi manejar tema de noticias políticos, de política. No me gusta manejar temas que hablen tampoco de mucho conflicto, que hablen mucho de estos conflictos. No quiero mencionar la palabra. Evito mencionar la palabra. Por eso muchas veces dudo en hablar cuidando mucho de eso. Nicaragua es un enjambre también sobre sismos y terremotos. También Nicaragua, tal cual. Sí, así es. Managua, Nicaragua también. Por eso es bueno estar preparados para toda esta clase de eventos. Debemos cuidarnos ante la naturaleza. Recomienda daño colateral. Y es que definitivamente es importante nuestra salud, nuestra vida, nuestra familia. Y como menciona Rosa, también en Chile, eso está muy complicado. Está muy complicado porque en Chile también censuran la información de las personas. Hay un maltrato psicológico. Hay un maltrato en cuanto a la información también. Estamos mal. Estamos mal porque ¿qué es lo que estamos escogiendo nosotros como líderes? Sigue definitivamente. Pero en el momento de las votaciones, ahí estamos nosotros dejándonos llevar por cuentos. Algunos se dejan llevar por, como decimos acá en Colombia, por un tamal. Definitivamente, hermano, orar y pedir mucho por estas naciones, por estos países que se encuentran tan afectados por la controversia política. Estamos en manos de líderes que, bueno, no sé, que es lo que nos espera definitivamente en los futuros años y para las futuras generaciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesucristo para todos los países, realmente para todas las personas que en este momento pasan por situaciones difíciles. Muchas bendiciones para Venezuela, para toda su gente, para sus familias, para los niños, específicamente también para los animales. Bueno, son muchas de las personas que resultan comprometidas en situaciones que no tienen que ver nada. Y, pues, bueno, muy complicado. Cuiden mucho la información, familia, cuiden mucho la información y durante más puedan evitar situaciones mejor. Porque lo que estamos viendo en Venezuela es muy, muy, muy delicado. Es muy triste que la gente no pueda expresarse y que de un momento a otro lleguen a tu casa y te saquen así porque sí. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué es lo que pasa con esa tal izquierda que dice que ese señor que no? Yo no sé mucho de política, realmente no. Pero eso debería notarse, notarse. Y creo que el pueblo venezolano está cansado de esto. La situación es muy, muy delicada. Muy delicada. Recuerden, familia, compartir la información. Es importante que compartan su like. Yo sé que la comunidad de Siete Días es muy resistente. Vengo con una comunidad fortalecida. Que sin ver, sin ver, entienden situaciones. Sin ver, saben lo que sucede. Y me apoyan y me han apoyado desde el principio y sé que seguiremos adelante con esto. Igual que ustedes, también soy un ser humano. También paso situaciones. Tengo situaciones, también tengo que salir a la lucha de la vida. Pero aún así seguimos en pie de lucha. Y esta comunidad, ustedes como familia, han logrado que esto permanezca fuerte como un muro. Con buenos cimientos, activos, con Siete Días tu canal, continuamos con la información. Venezuela no tiene democracia por completo, Rosita. Es que no hay democracia. No hay expresión. No puede ser que haya esto. No puedes decir porque una vez te desaparecen. Y están haciendo un seguimiento a las personas por redes. Y la gente no puede decir. O sea, si usted dijo, ya el otro le está diciendo ese dijo. O sea, ahí dicen, ¿a dónde va a parar esto? ¿A dónde va a parar esto? Entonces, volveremos a la época de antes, tal vez, donde es que ahora como es con armas, con armas de fuego, ¿no? En las épocas, hace años, pues era con espadas y caballos y era diferente la situación. Pero realmente, eso toca decirle a este señor que la época de Bolívar pasó hace rato. Porque esto, no, no, por Dios, eso puede ocasionar un colapso. ¿Cuántas pérdidas de vida? ¿Cuántas familias han perdido a su gente? ¿Cuántas familias destruidas por completo? La mamá, su papá en Venezuela y los hijos regados. Por ahí. ¿Cuánta gente vemos en carretera sufriendo? Que YouTube te censoró tu acuerdo con Maduro. Tal vez tu desacuerdo. Tu desacuerdo. Entiendo, daño colateral suele suceder. Venezuela ya no tiene democrática, dice Rosa Vargas. Definitivamente no tiene democracia. Así es. Y daño colateral comparte que, misericordia de Dios, tengo trabajo. Y pues no necesita nada que le complique su trabajo. Entiendo, entiendo, hermano. Hay que orar mucho, mucho por Managua, Nicaragua. Y durante más podamos, hermano, evitar a esta situación, esta clase de situación es mucho mejor. Porque realmente ya no es nada extraordinario. O sea, me parece difícil. Y aún por encima de las redes que nos ayudan hoy tanto. O sea, simplemente no. Y ya, entonces la censuramos, la cancelamos y ya. El perdido se quedó perdido. El desaparecido se desapareció. O sea, es difícil esta situación. Es difícil esta situación en lo que se vive definitivamente en Venezuela. Amén. Amén, hermano. Así es, definitivamente. La Biblia nos llena de mucha capacidad para entender esta clase de situaciones. Es importante leerla, mantener atentos, porque aún en medio de la adversidad, Dios nos da la serenidad y la tranquilidad para saber actuar en muchos momentos. Dice Año Colateral, Satanás está en la mente de los humanos, pero los que no oran a nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo recomiendo también eso. La oración es una de las mejores armas que existen. Y permanecer en una conexión espiritual con Dios es espectacular. Que goces y disfrutes de la gracia de Dios. Es vivir en gracia. Es maravilloso. Te invito para que leas la Biblia, para que vivas en gracia. No te pierdas la información. Si ya te hagas tu canal, ¡actívate y participa! Oscar Murillo, de la ONG Provea. Denuncia que se están abriendo causas judiciales que violan el Estado de Derecho. Creando un ambiente de miedo para evitar que las personas se expresen sobre la crisis actual. Se observan prácticas represivas similares a las del 2014 y el 2017. Como la participación de grupos al margen de la ley. Detenciones arbitrarias y el uso de defensa legal pública obligatoria. Además, se han identificado nuevos patrones de represión. Como la detención de fiscales que desobedecen órdenes ilegales. La anulación masiva de pasaportes. Y la extorsión por parte de las fuerzas de seguridad. En total, se han reportado al menos 1.062 detenidos desde el 29 de julio. Aunque cifras de otras organizaciones indican hasta 1.152 detenciones. La Fiscalía General, Tarek William Sapp, asegura que se respetan los derechos de los detenidos. Y que se seguirá el debido proceso. Pero este discurso contrasta la percepción de un incremento del miedo. Y la sensación de indefensión en la población. El gobierno busca prevenir la ocupación del espacio público. Y la circulación de mensajes críticos. Lo que ha llevado a una atmósfera de terror mediático. Y llevado a una autocensura entre los ciudadanos. Luis Almagro. Secretario General de la Organización de Estados Unidos Americanos. OEA ha invitado a la Corte Penal Internacional. Con la sigla CPI. A actuar en el caso de Venezuela. Destacando que es el momento de imputar cargos contra Nicolás Maduro. Y otros miembros de su gobierno. Por violaciones de los derechos humanos. Almagro expresó. Que se debe reutilizar una solicitud formal. Para la orden de arresto de Maduro. Responsabilizando a la estructura del mando. Que ha cometido pérdidas de vida. Torturas y violencia con menores. Y que ha mantenido a políticos en prisión. Durante una sesión extraordinaria en Washington. Almagro subrayó la necesidad de justicia para el pueblo que lucha por sus libertades. Y que ha sido víctima de una violación sistemática de sus derechos. Bueno, así es. A mí me agradó realmente cuando vi la transmisión de el señor Almagro. Porque realmente noté mucho la importancia de su mensaje. Tenemos en línea Apocalipsis. Aló, muy buenas tardes. Es importante en este momento la llamada de Apocalipsis que está online. Y bueno, estas dinámicas también las iremos haciendo. Transmitíamos hace poco. Hace unos días atrás. Que será posible hacerles a ustedes una llamada. Para que ustedes participen en tiempo real. Y hablemos del tema. Total, 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 Rosa. Hablando acá de que está muy complicado el tema en Venezuela, don Guillermo. Está muy complicado el tema y pues definitivamente las personas y todos están buscando la manera de que saquen a este dirigente tan complicado. Y que realmente pague por toda la maldad que ha hecho. Toda la situación que está tan delicada en Venezuela. Rosa Vargas, sí, don Guillermo. Sí, ella, Rosa Vargas, pionera, fundadora. Siempre me ha apoyado, Rosita. Es espectacular, espectacular. Ella dirige, ella dirige, ella dirige. Ella va al mando de toda esta situación. Es espectacular contar con ella. Sí, señor. Me alegra mucho escucharlo, don Guillermo. Y le agradezco mucho, ya que se logra conectarme, me confirme. Le agradezco mucho el audio, cómo se escucha, cómo se ve la cámara. Estoy haciendo, igual como le comentaba, la comunidad prácticas dinámicas para lograr una buena transmisión. Listo, regáleme un segundo. Es muy importante llegar a ustedes con información compartida porque es que unimos información. Entonces, vamos a organizar para nuevamente hacer el en vivo, el en directo. Pero compartiendo con Apocalipsis porque hay temas muy relevantes que nos quiere compartir en este momento. Entonces, no te pierdas nada. Vamos nuevamente a transmitir en un en vivo. Ok, recuerda, siempre activos con 7 días tu canal. Salud, bendiciones y muchos éxitos para todos ustedes y para los que participan. Un abrazo. Ya estamos nuevamente al aire con Apocalipsis.